Buenas amigos de Urbanostook, en esta ocasión les tengo un excelente juego en su última versión totalmente hackeado, espero sea de su agrado por último recuerda si no estás suscrito hazlo y activa la campana de notificaciones así no te perderás del contenido futuro. Estén pendientes ya se subirá el sorteo de la tarjeta de Google Play. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!